El Creol es la lengua nativa de los reizales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se trata de una de las dos lenguas criollas de Colombia con raíces africanas y del Caribe. Es producto de una mezcla entre el español, inglés, francés y portugués. La Ley 1381 de 2010 consagra el reconocimiento, la protección, el uso y fomento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia, entre estas el Creol. El Creol, como la lengua materna de los reizales, se debe conservar, se debe preservar y debemos buscar la forma de que no se extingue la lengua creol. Según cifras del DANE, el 71.83% de la población raizal se registra como hablante de esta lengua. Esto es un poco más de 21.000 personas. Sin embargo, está desapareciendo poco a poco por falta de uso. Razón por la que reizales luchan para difundir y preservar su lengua. ¿Por qué se debe conservar la lengua creol? Porque esa es la base, esa es nuestra identidad cultural. Con la lengua nos identificamos. Y nosotros también hacemos talleres de lengua creol. Y puedo hablar con propiedad, porque yo dicto esos talleres de creol, tanto a los jóvenes raizales como a los que no son raizales. Por medio de la música y libros en creol, además de la implementación de planes de enseñanza en algunas instituciones educativas, se está haciendo posible la revitalización de esta lengua ancestral. Es muy importante que todos nosotros empiezan a promover la lengua creol, para que no se desaparecen de la cultura creol.